Venimos 37 apartamentos en menos de 27 días, todo el edificio. Y seguro te preguntarás cómo fue posible, pero no fue magia. Es una estrategia, una estrategia que puede aplicar cualquier asesor inmobiliario en menos de 7 días. Y si quieres conocer más y hacerlo por ti mismo, entonces mira la descripción que está en este video.